¿Qué es la necesidad de cambiar en las instituciones educativas? Varias ocasiones hemos hablado con los estudiantes sobre la necesidad de cambiar en las instituciones educativas nuestra visión, pensarla más en lo que en la actualidad necesita el mundo. Está visto que las tecnologías, la programación, la computación, en el momento es una necesidad de que todos nos alfabeticemos. Sobre todo por la era digital en la que vivimos me parece muy importante que los chicos aprendan a manejar todas estas tecnologías de la información y de la comunicación. Nuestra institución tiene un contexto que socialmente es difícil, los chicos la mayoría son desplazados por la violencia, proceden de hogares de diversidad familiar, hay jóvenes que no viven con sus padres, jóvenes que tienen problemas de delincuencia. Sin embargo la institución los ha acogido y a través de sus procesos de formación no solo académica sino en la parte emocional y en valores ha podido ayudar a todos estos estudiantes para que puedan adaptarse a la sociedad y puedan ir subsanando todos esos problemas a los cuales se someten cuando ellos son víctimas de la situación social tan difícil del contexto mismo en el cual ellos se están desarrollando. Si nosotros no le generamos las opciones, los espacios a los muchachos de que ellos utilicen un celular, utilicen una tablet, utilicen un computador en el aula estamos negando esa posibilidad, hemos hecho esfuerzos aquí en la institución por ejemplo para colocar Wi-Fi en cada uno de los espacios de la institución pensando en ese futuro, en esa posibilidad de que puedan ellos en algún momento hacer uso de esas tecnologías dentro del aula. La tecnología la utilizo para comunicarme con las demás personas, para buscar información, utilizaría el celular para alguna consulta, alguna información en la que yo no sé, alguna palabra en que yo tampoco la pueda conocer, entonces yo busco el significado de ella y por el cual mediante yo busco la información adecuada. Cuando los chicos experimentan el trabajo en el computador, en las plataformas diferentes a las que tiene acceso la institución ellos pueden ver mejorado su proceso de aprendizaje. Creemos que hoy en día no podemos estar trabajando con metodologías de épocas anteriores, tradicionales y más bien aprovechemos las tecnologías como una herramienta más que nos ayuden a agilizar los procesos de aprendizaje. La capacitación que se dio a los maestros en lo del uso del internet para mejorar sus clases y a la comunidad en general en lo del nivel básico de computación. Siempre se ha dicho que cuando uno no se sube en el bus de la actualización se quedó, entonces las tecnologías de la información son importantes, los muchachos deben aprender utilizando como herramientas la educación en línea, las plataformas, el internet, los diferentes recursos que la tecnología hoy en día les ofrece. Cada día pues también al igual que ellos capacitándonos para poder estar al día en los procesos de aprendizaje. Creo que al dejarlos a ellos, con la idea por lo menos de aquí en adelante, pueden ellos motivarse para así buscar, explorar dentro de sus opciones de formación profesional. Puedo mejorar algún instrumento tecnológico, lo puedo transformar y pues las capacitaciones me sirven para eso, para saber de qué está formado un aparato tecnológico, para qué sirve, para qué puedo sacar el provecho. Pues agradezco a la alcaldía de Pasto, al Ministerio de las TIC y a Conciencias por esta maravillosa idea. Estábamos nosotros necesitando mucho de estas capacitaciones, tanto a los estudiantes, a los profesores y a los padres de familia y a la comunidad en general. Hago un llamado a todos mis compañeros, a mis estudiantes, incluso a la comuna, que también es una comuna que siempre, siempre, siempre está pendiente de todos los procesos en la institución, para que vengan, hagan uso de todas estas capacitaciones que se nos están ofreciendo y que poco a poco nos vayamos actualizando en cuanto al manejo de las nuevas tecnologías. Reiterar la invitación a nuestros estudiantes que aún no se han vinculado a este proceso de capacitación para que lo aprovechemos.